muchas bendiciones a todos nuevamente y bienvenidos a este canal de youtube un tiempo con dios en el cual seguiremos aprendiendo escudriñando lo que es la palabra viva y poderosa de nuestro señor jesucristo gracias a él el día de hoy pudimos compartir con algunos de los miembros de la iglesia de montesión de aquí de colonia tierra verde siquen a la escuintla del cual pudimos pasar con ellos y entregarles un pequeño laboratorio un pequeño examen acerca de lo que es la biblia la palabra de dios tenemos de algunos temas de los cuales se dieron hace algunos días meses verdad aquí en la congregación todo cuando todavía estábamos todos juntos gracias a dios verdad pasamos a ellos entregándoles ese pequeño examen con algunos pues gracias a dios también pudieron también dar un mensaje de aliento que más adelante estarán viendo estaremos escuchando que cada uno de ellos pues nos tienen una palabra de ánimo palabra de aliento de exhortación para seguir adelante y seguir trabajando seguir luchando y ser fuertes cada momento cada día en la obra de nuestro señor jesucristo pero antes también vamos a escuchar nuevamente una alabanza más para poder gozarnos porque también tenemos que gozar alegrar amén regocijar alabarle cantarle a nuestro dios todopoderoso porque él también se es digno de toda alabanza en honor a él así que bendiciones y si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que también seas parte de la familia de dios también tú puedes ser parte de nosotros todos juntos para seguir alabando y glorificando dios bendiciones y y Gracias por ver el video 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 Tenemos nosotros Gracias por ver el video mis queridos y bendiciones bendiciones a todos para que sigamos les mando y 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 Vamos a seguir visitando Nuestros hermanos y hermanos de Iglesia Montesión, sigan atentos con nosotros Nuevamente nuestros amigos Y suscriptores del canal Un Tiempo con Dios Le agradecemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo Porque seguimos alabando Y glorificando el nombre de Él Aquí conmigo pues también nuevamente Tenemos otros miembros de nuestra iglesia Como pueden ver, Él salva Dos tipos de vidas, las vidas espirituales Y las vidas humanas, gracias a Dios Y aquí pues nuestro hermano Josué Nos dará unas pequeñas palabras Bueno mis hermanos que Dios les bendiga Todos los que siguen esta página de hermano Josiel Jutzal Dionisio Bendiciones para todos Así que las recomendaciones que siempre nos ha dado El Señor Presidente de la República Quédense en sus casas No salgan, usen mascarillas Si salen Preferiblemente quedemos en la casa leyendo la Biblia Para poder seguirnos Empapando más de las cosas de Dios Así que bendiciones Y quédense en casa, como dice el Señor Presidente Muy bien, gracias a Dios Pues tenemos aquí a nuestro hermano Josué Síganos y estén atentos para más videos y bendiciones Y vamos a seguir visitando a más hermanos Sigan mis hermanos nuevamente del canal de Youtube Un tiempo con Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Pues seguimos trabajando en lo que es la obra de Él En este momento pues estamos aquí con nuestra hermana Josefina Aquí en su trabajo Gracias a Dios pues estamos un día más de aquí Aquí nuestra hermana pues les va a dar un pequeño Unas pequeñas palabras de aliento Unas pequeñas palabras de aliento Dios te bendiga en esta tarde y te desea bendiciones todos los días y le damos a Dios oramos todos los días y si podemos levantamos a la una de la mañana le damos a Dios todo lo que está pasando en ese día lo que estamos pasando y lo que vamos a ver que más nos va a pasar después pero nos invito a que nos pongamos a orar todos los días y leemos la Biblia como siempre aunque no asistimos en la iglesia pero estamos en la casa y si podamos podemos orar y así no pues podamos orar todos los días Amén Y ya hermanos nuevamente bendiciones y vamos a seguir visitando a los demás hermanos de Iglesia Montesión Saludos Nuevamente bienvenidos y bendiciones otra vez le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que nos pudieron dar ese mensaje Amén vimos que muchos estaban ahí trabajando nos regalaron gracias a Dios un poco de su tiempo para darnos estos mensajes Amén y yo también te insto a ti amigo amiga hermano que estás viendo este video que Dios te bendiga también te animo a que sigas buscando de Dios que sigas buscando de su presencia de su palabra de su gracia de su bondad cada momento que estemos nosotros a levantarnos dale gracias a Él a estar haciendo nuestros caseros dale gracias a Él al terminar el día dale nuevamente gracias a Él porque nos guardó y nos permitió hacer muchas cosas Amén así que Dios te bendiga y espero que sigas conectado con Dios y sigas siguiéndonos también a nosotros en este hermoso y bendecido canal que es para la honra y gloria de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!